Tu, que me escondes en tus manos al guardarme Quien me guía siempre a todas partes Como no confiar en ti mi Dios Tu, que me diste vida cuando estaba muerto Y me hiciste parte de tu cuerpo Como no confiar en ti mi Dios Tu, que me fortaleces mi alma Cuando mis fuerzas se acaban Ese Dios que me levanta creo en ti No temeré al mar que tengo al frente No temeré yo creo en ti No temeré a ninguna circunstancia Confío en tu palabra Yo creo en ti Yo creo en ti Tú, que me diste vida cuando estaba muerto Y me hiciste parte de tu cuerpo Como no confiar en ti mi Dios Tú, que me fortaleces mi alma Cuando mis fuerzas se acaban Ese Dios que me levanta creo en ti No temeré al mar que tengo al frente No temeré yo creo en ti No temeré a ninguna circunstancia Confío en tu palabra Confío en tu palabra Yo creo en ti Yo creo en ti No temeré a ninguna circunstancia No temeré al mar que tengo al frente No temeré yo creo en ti No temeré a ninguna circunstancia No temeré a ninguna circunstancia Confío en tu palabra Yo creo en ti Yo creo en ti No temeré a ninguna circunstancia Temeré